La cantidad de gente que hay, bros. Un aplauso para ustedes. Todos ustedes están hoy viendo poesía manga de ñoñe. Yeah, baby. Estaba preparada. Estoy preparada. Sal, le salgo en 3, 2, 1. Silencio. Que no puedo ser DJ porque no tengo consola, que no puedo escuchar cumbia porque no tengo pistola, que no puedo hacer más nada porque tengo 25, que no estudio ni trabajo, que a vos no te pido ni 5. ¿Te molesta que mejore y te agobia un progreso que aunque ya somos mayores me tirás estado del ritmo? Y si hay algo que me jode es cuando sopa esa sorora porque a mí nadie me jode. No sacas de cuero a tomar. Bardeas a reggaetón porque vos escuchas cor. Bardeas al laburante y te la das de Rolling Stone. Todo lo que ves para vos es una ganchada. La casualidad que soy lo que te falta. Pero no es tono despectivo, lo digo con lo mejor. Dejá a los mavos de lado y compras mi vibrador, por favor. Sabe como siempre, pero voy llegando. Como dice el jefe, siempre modo y hablo. Con las mismas arratidas, yo no la morro llevando. Como dice el jefe, siempre modo y hablo. Más que franco de esto va, yo tengo tiro franco. Más que franco tirado, yo tengo tiro franco. Como Pablo, Escobar, no necesito excusas para matarte acá. Ese es mi trabajo, cielo. Vos tirá de tu culina, yo nací para brillar.